Aprendo en Casa Buenos días niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Nati. Y yo soy Miki. Estos días estamos realizando un recorrido a través de la historia. Y estamos descubriendo algunos hechos y personajes que nos han llevado a ser un país independiente y republicano desde hace 200 años. Un bicentenario que celebramos todas y todos los que conformamos este maravilloso país. ¡Sí! Miki, te cuento que en estos días estuve leyendo que nuestro país es multicultural. Es un país donde conviven diversos grupos étnicos. ¡Coco! ¡Hola chicos! Perdón la demora. Le pregunté al libro mágico más sobre las mujeres y hombres que colaboraron con nuestra independencia. Y me mostró palabras que no conocía. ¿Puedes mostrarnos, Coco? ¡Ay, claro! Ayúdeme con el libro. ¡Ay, es muy pesado! ¡Claro, claro! ¡Nosotros te ayudamos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con cuidado. ¡Muy bien! A ver, vamos a ver. Es verdad. Y esto que intentamos leer es una lengua que tampoco conozco. No es quechua. Tampoco parece ser Aymara. En el colegio leí que en el Perú teníamos 48 lenguas indígenas u originarias. ¿48? Así es. Además del castellano y la lengua de señas peruana. ¡Con razón! La cultura se expresa a través de la lengua. A diversidad de culturas, diversidad de lenguas. Niños y niños en casa, ¿qué les parece si hoy conversamos sobre la diversidad de lenguas de nuestro país? ¡Sí! Entonces, el día de hoy, conoceremos información sobre la diversidad de lenguas del país a partir de las participaciones de amigas y amigos de Aprendo en Casa. Quizás podemos pedirles a nuestras amigas y amigos de Aprendo en Casa que nos compartan saludos en su lengua. ¡Eso sería genial! ¡Empecemos entonces! ¡Vamos! Nati, pero entonces, ¿a qué lenguas llamamos indígenas u originarias del Perú? Mi abuelita me explicó que así llamamos a todas aquellas lenguas que se utilizan desde antes de la llegada del castellano con los españoles a América. Y que se utilizan hoy en algunos lugares del territorio nacional. Entonces, son lenguas muy antiguas que nacieron aquí en nuestro territorio. Sí, nacieron aquí y son las lenguas que usamos los ciudadanos de este país para comunicarnos. Quisiera conocerlas. ¡Paciencia, Mickey! ¿Qué te parece si vemos lo que está haciendo Coco? ¡Vamos! Gracias por prestarnos una vez más tu libro, Lalo. ¡Vamos! 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 De nada, amigo. Cuéntame, ¿les compartiste el mensaje a Mickey y Nati? Sí, me dijeron que era una lengua indígena u originaria. ¿Lengua, indígena, u originaria? Sí, Lalo. Como el quechua o el aymara, por ejemplo. Las lenguas indígenas u originarias son aquellas que nacieron en nuestro país antes de la llegada de los españoles a América. ¡Es verdad! En mi casa también hablamos quechua. ¿Sí? ¿Lo habla? ¡Así es! Mi familia es de Huancabelica. Ellos me enseñaron que en nuestro país podemos usar nuestra propia lengua en cualquier momento y lugar. ¿Eso quiere decir que puedes hablar en quechua con tus amigos en tu casa o en el colegio o en el trabajo? ¡Sí, Coco! Podemos usar nuestra lengua siempre. Incluso las leyes peruanas, como la constitución política, así lo señalan. Como aún no llega Coco con el libro, hemos decidido pedirle a nuestras amigas y amigos de Aprendo en Casa que nos envíen saludos en su lengua indígena u originaria. Yo he traído este mural para que podamos colocar lo que iremos descubriendo el día de hoy. Ya volví y traje el libro conmigo. ¡Justo a tiempo, Coco! ¡Abriré el libro para que nos dé información sobre las lenguas que vamos a escuchar! ¡Qué curioso! ¡Había una flor adentro! Bueno, empecemos. ¡Ha llegado un mensaje! ¡Aquí vamos! ¡Es la lengua aguajún! ¡No escuché hablar del aguajún! Es una lengua hablada por muchas personas de una cultura que se llama igual que su lengua. ¡Por supuesto! ¡Los aguajún viven en la Amazonía peruana! ¡Miren! ¡Aquí en el libro ha aparecido algo! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ay, qué lindo! ¡Escuchemos! ¡Otro pétalo! ¡Este es el quechua! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Anao! ¡Ay, entre sarqueo, ejen mochica! ¡Ny empaqueo, o ejek! ¡Molún log, eim, peño, seúts! ¡Chísime, che reút! ¡Nyo feún, aet, mot, uts, ejek, perú! ¡Mae, che, muchit, sipán, semeín! ¡Ni, niru, eneín, perú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este de aquí dice, muchic! ¡A ver, yo, 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 me toca! ¡Oh, esto va! ¡Aaah! ¡A ver, escuchemos! ¡Hola, yo soy de Guaral! Yo también quiero saludar a todas mis amigos y amigos que nos han saludado en su lengua indígena u originaria. Mi saludo para el Perú en sus 200 años es ¡Eres un país grande y diverso! ¡Felices fiestas! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué más, qué más, qué más? ¡A ver, a ver, a ver! Este de aquí dice castellano. ¿Castellano? A ver. Pegamos por aquí. ¡Ay, qué bonito va quedando! Está bonito. Ahí está. ¡Guau! ¡Miren! ¡Tenemos una flor de lenguas! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, ¿y podríamos ir agregando más pétalos con otras lenguas indígenas originarias? ¡Sí! Es más, se me ocurre una idea. ¡Cuéntanos! Podríamos hacerlo con las lenguas que hablan en nuestra familia y comunidad. ¡Buena idea! Así tendríamos hermosas flores de lenguas. ¿Qué les parece, amigas y amigos en casa? Elaboren su propia flor de lenguas y agreguen más pétalos. ¡Ay! Pueden agregar pétalos con aquellas lenguas que también conocen, pero que no hablan. ¡Sí! Y también con aquellas lenguas que les gustaría aprender. Todas las lenguas son muy importantes, porque es por medio de ellas que podemos comunicarnos y dar a conocer nuestras ideas y sentimientos. En mi muro voy a poner las lenguas que me gustaría aprender. ¡Buena idea! ¡Les recordamos que en el Perú existen 48 lenguas indígenas u originarias! Además del castellano y la lengua de señas peruana. ¡Ay! ¡Qué linda me va a quedar esa flor! ¡Ay! A ver, te ayudaré a buscar más información con el libro mágico. Aquí dice que son habladas y escritas por más de cuatro millones y medio de peruanas y peruanos. ¡Wow! ¡Eso representa muchas personas! Dice, cada lengua muestra la manera de ver el mundo del pueblo que la cultiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero quiere decir que para un pueblo su lengua es muy importante. ¡Ay! Pero además, con ella se transmite toda la sabiduría de un pueblo. Se transmiten costumbres, sus tradiciones, sus formas de vida. Son la muestra de la identidad de un pueblo. Además, se transmiten de manera oral, como le enseñaron a Lalo. Por eso se dice que están vivas. ¡Se usan! ¡Ah! Entonces, ¿qué pasa cuando no se usan? Bueno, mi abuelita me contó que algunas lenguas poco a poco fueron dejándose de usar. ¡Oh! Entonces, cuando una lengua deja de usarse, ¿se pierde una forma de ver el mundo? ¡Efectivamente, Coco! Hay ciudadanos que no van a poder expresarse en la lengua de su familia. ¡Ay! No podrán contar sobre sus raíces de su pueblo o comunidad. ¡Ay! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ha aparecido algo en el libro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! El primer mensaje que vimos se ha transformado. Ahora dice, el muchic vive. ¡Ah! ¡Muchic! La lengua lambayecana que conocimos hoy. Creo que el libro mágico quiere mostrarnos más al respecto. ¡Ay! ¿Qué les parece si averiguamos lo que nos quiere contar sobre el muchic después de una pequeña pausa? ¡Ay! ¡Claro! ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! ¡Ay! ¡No son en vano! Mi nombre es Julián Medina Contreras. Soy de Arequipa. Hola, me llamo Nayelin González Paredes de Ancash. Mi nombre es María Estés Pérez Ramírez de San Martín. ¿Qué quisieras para ti y para los peruanos? Hacer escuchar nuestra voz a las autoridades y de esa manera tener más oportunidades de vida. Quiero vivir en un país donde brinden una buena educación. Yo quisiera que nos escuchen a las niñas y a los niños para que aprendamos a respetarnos entre todos los peruanos. ¡Seamos unidos por un Perú feliz! ¡Seamos los siempre! ¡Miren! ¡Ahí está Saúl! ¡Y ahí a Ariana! ¡Hola! Y así como ellos, muchos niños de... Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Panamá, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Brasil y Ecuador. Se asomaron por sus ventanas para contarnos cómo ven el mundo. Y ahora nos toca a nosotros conocer el suyo. Canal IP presenta una coproducción internacional junto a Reptal y Pupac. Un estreno que nos acerca a la vida de niños y niñas de Latinoamérica durante la pandemia. Ventanas al Mundo, la serie. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en el bloque de Chicos IP por TV Perú. ¡Andy, Sandra y Adrián! ¡Bienvenidas y bienvenidos de regreso! El día de hoy estamos conociendo la diversidad de lenguas que existe en nuestro país. Y la importancia de cuidarlas, pues ellas representan una forma muy especial de ver el mundo de cada grupo que las hablan. Y ahora, niñas y niños, tenemos que descifrar qué nos quiere decir el libro con la frase, ¡Muchic vive! Libro mágico, muéstranos sobre el Muchic hoy. ¡Ábrelo, ábrelo! Miren, aquí dice, cuando una lengua se deja de hablar, ésta desaparece. Los padres dejaron de hablar a sus hijos en esta lengua y les hablaban solo en castellano. Las lenguas existen porque hay personas usándolas en sus vidas, dentro de su familia y en diversos espacios públicos. ¡Mmm! Entonces, las personas del pueblo Moche dejaron de usarla y transmitirla a las nuevas generaciones. Sin embargo, esta lengua está presente, como en los nombres de los lugares, además en los apellidos de los ciudadanos de Lambayeque. El Muchic se dejó de hablar por muchas generaciones, pero ahora está regresando. ¿De veras? ¿De veras? ¿Cómo así? ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! A ver, aquí dice que se está enseñando en las escuelas del departamento de Lambayeque. ¡Qué gran noticia! El Muchic vive, o quizás nunca desapareció. ¿Se dan cuenta cómo las personas se han unido colectivamente para lograr el regreso del Muchic? ¡Lo están recuperando! ¡Miren, miren! ¿Qué es esto? ¡No! Señor Navos, meúín, poré, David Montesa Canario. No te confundes, no te acabo de saludar en Quecha, ni Maimara, ni en Chipiú. Te acabo de saludar en nuestro idioma ancestral Muchic, específicamente en la costa norte del Perú, en Lambayeque. ¿Qué es el Mochic? Pues te invito a conocer un poco más de este idioma ancestral de nuestra región. En los pueblos justaños de las regiones de la libertad y lamballeque, lo Mochica desarrolló su propio idioma, el Mochic. Antes de la llegada de los españoles, el Mochic era una lengua ampliamente difundida, y cuando aparecieron los españoles, el Mochic fue desaparecida poco a poco. Se siguió hablando hasta los primeros años de vida republicana, y se dice que en 1920 murió en Ciudad de Éten, la última persona que hablaba Mochic. El Mochic se relaciona con lo natural. Por esa razón, los Mochicas convirtieron los sonidos onomatopéyicos en palabras con cierta forma gramatical. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, tenemos una iguana. El Mochic sería Murru. El sonido producido por la iguana, y el que relacionaron con el nombre de la iguana. Ya que la iguana hace un sonido peculiar como Murru, lo relacionaron, y tenemos lo que es Mochic, que sería Iguana en Muchic. Tenemos palabras que fueron castellanizadas, como por ejemplo Murru, que es Mórrope. Tucum, Tucume. Yambayeque, que es Lambayeque. Pero te aseguro que no sabías que la palabra Cholo tiene sus orígenes en el idioma Muchic. En el vocablo Muchic sería Cholu. Te acuesto que no lo sabías ahora, ya lo sabes. También un saludo básico de Muchic, que es Peinarnaus, que es Buenos días. Peinarner, Buenas tardes. Y Peinarnais, que sería Buenas noches. Espero que este video les haya servido para conocer un poco más sobre nuestro idioma Muchic, acá en la costa norte, básicamente en Lambayeque. Así que, nos vemos, Dr. Panchi. Muchas gracias. Es muy interesante saber qué lenguas originarias nunca desaparecieron y son utilizadas hasta hoy. Pues nombres de lugares y diversas palabras utilizadas hoy en día provienen de ellas. A través de la lengua se transmiten muchas cosas. Por ejemplo, costumbres y tradiciones. Formas de ver la vida. Y de vivir. Ahora sabemos que una lengua tiene la capacidad de conectar a todo un pueblo con su identidad, con sus raíces. Me da mucho gusto que se esté recuperando el Muchic. Y que las escuelas se hayan sumado. Y que estén enseñando esta lengua a los estudiantes. Me pregunto qué nuevas frases y palabras estarán aprendiendo del Muchic. Y me pregunto cuántos estarán descubriendo que sus apellidos son de origen Muchic. Preguntémoslo a nuestras amigas y amigos. ¡Uy! ¡Eso fue rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dice? A ver... A ver, dice... ¡Hola, amigos! Gracias a la recuperación del Muchic, se están reconociendo e identificando los apellidos que tienen su origen en esta lengua. ¡Ay! ¡Qué buena sorpresa! Las personas se reconocen por el apellido. Surgen expresiones cotidianas entre ellos. Además, ellas deben sentirse muy orgullosas de ser herederos de pueblos antiguos y de una cultura muy rica. Con razón, recuperar la lengua Muchic es muy importante. Ayuda a reconocerse como grupo con una historia común. Miren, alguien más nos ha escrito. ¡Wow! A ver, dice... Hola, me encantó conocer algo más sobre la lengua Muchic. ¿Saben? Les quiero contar que mi abuela se apellida Sui-Sui. Y ella es descendiente de los Muchicas. Me está enseñando algunas palabras en lengua Muchic. Ay... Me siento orgullosa de mi abuela y de nuestra lengua originaria. ¡Ay! ¡Qué alegría saber del orgullo que sientes por la lengua de tu familia y de tu comunidad! Seguro, poco a poco irás aprendiendo muchas palabras nuevas y frases. ¡Ay! ¡Roy! Me he dado cuenta de que muchas personas que se comunican en su lengua originaria o indígena lo hacen con mucha seguridad y confianza. ¡Es verdad! Además, cuando aprendemos cosas nuevas es mejor cuando nos enseñan en nuestra lengua originaria o indígena. Por eso, todas las personas tienen derecho a ser atendidas en sus propias lenguas. En la lengua con la que se sienten más cómodos para aprender. Como por ejemplo, el Quechua, Aymara, Kauqui, Jacaru, Ayaninka. ¡Uf! ¡Tantas lenguas que hay en nuestro país! Sí. Recordemos siempre que todas las lenguas son valiosas. Son la expresión de una identidad colectiva y a través de ella se transmite el amor y orgullo por nuestra cultura. Son una hermosa flor de lenguas. ¡Tengo una idea! Niñas y niños, ¿recuerdan que nos estábamos preparando para presentar un mural sobre nuestra diversidad cultural? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Claro que nos acordamos! ¡Ay! Podemos contemplarlo con las reflexiones de por qué nos sentimos orgullosos de ser peruanas y peruanos. Y de nuestra identidad y de la diversidad cultural y herencia que tenemos. ¡Ah! ¡Otra opción es trabajarlo mediante otros lenguajes artísticos! Bueno, se me ocurre que en este mural también coloquemos nuestra flor de lenguas y podemos compartirlo con los demás diciendo por qué es valioso que nuestro país sea diverso. Y esa diversidad se aprecia en la cantidad de ciudadanos que hablan una lengua indígena u originaria. También podrían decirnos qué otras lenguas conocen y por qué creen que son valiosas. ¡Qué buena idea! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Ya sé que me están extrañando! ¡Ya llegué! Yo soy la señora Vizcacha. Como ya saben, soy la única Vizcacha a la que le encanta mucho leer y escribir. Por eso les traigo su segmento favorito, la magia de las palabras con la señora Vizcacha. Hoy conocimos nuestras lenguas indígenas u originarias. ¡Qué hermosa quedó esa flor de lenguas! Las lenguas están vivas y para mantenerse vivas en el tiempo no solo depende de sus hablantes, sino también de su uso en nombres de lugares o palabras. Hablando de lenguas, observen este video sobre algunas lenguas de nuestro país. ¡Fantástico! Nuestras niñas y niños se han comunicado en su lengua indígena u originaria. Hoy conoceremos dos palabras muy interesantes en lengua originaria. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! Chanicuy, lengua quechua, variedad chanca. Significa reservar una comida muy rica que uno ha comprado para sí o que le han invitado para compartirla después con la familia. Siempre es recibido con un agradecimiento, porque se reconoce el desprendimiento y el cariño con el que se entrega el chani. Chanicuy representa una costumbre del pueblo chanca. ¡A mí me encanta compartir lo que tengo! ¡Vamos con el siguiente texto! Huacaya, lengua kukama kukamiria. Acción de dar algo a cambio de otra cosa. Se usa más para objetos, pero también para conocimientos o saberes que se intercambian a través del diálogo o de alguna actividad. Históricamente, el trueque ha sido la base de la economía de los pueblos indígenas y se sostiene en la reciprocidad. ¡Qué interesante! El trueque es como un intercambio. Yo doy algo y recibo algo a cambio. ¡Qué palabras tan importantes que se usan en la lengua indígena u originaria! Chanicuy, una costumbre muy bonita del pueblo chanca de compartir y recibir con cariño una comida rica. Y Huacaya, el conocido trueque en donde se realizan intercambios. La lengua es viva. Su uso está presente en cada una de sus costumbres y tradiciones. Les tengo una misión. Escribamos estos nombres en tarjetas y pongámoslo junto a nuestra flor de lenguas. Muy bien, chicas y chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado estar aquí en su momento favorito del programa. La magia de las palabras con la señora Vizcacha. ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! Queridas familias de todo el Perú, gracias por permitirnos llegar a sus hogares el día de hoy. Y por acompañar a las niñas y niños de casa en esta sesión. Su apoyo y compañía ayuda a que ellas y ellos disfruten de sus aprendizajes. Ayúdenlos, escúchenlos y pregúntenles sobre lo aprendido. Y acompáñenlos con actividades de la vida cotidiana donde podrían aplicarlos. Hoy aprendimos cómo a través de la lengua se transmite una visión del mundo. Su uso transmite identidad y favorece la formación de valores. Su vocabulario encierra mucha información como prácticas ancestrales, costumbres y tradiciones. Por eso es vital fomentar el conocimiento y el respeto por todas las lenguas. Cada una de ellas se constituyen en patrimonio de la humanidad. ¡Qué gran día hemos tenido, amigas y amigos en casa! No olviden investigar con su familia y elaborar su flor de lenguas. Nos vemos en un próximo programa aquí en... ¡Aprenda en Casa!